El día que dio comienzo en Madrid la llamada Cumbre Mundial del Clima, la empresa española líder en emisiones contaminantes, Endesa, compró las portadas de todos los diarios de Gran Tirada, que publicaron el mismo titular. Endesa presenta en Madrid sus soluciones para una sociedad libre de emisiones. En los medios digitales llamados independientes como público leemos titulares pagados por el Banco Santander como este. La banca paga un 22% en impuestos sobre sociedades más que las empresas no financieras. Bienvenidos a la libertad de prensa del siglo XXI. ¿Un exfuncionario de la inteligencia venezolana reclamado por narcotráfico en Estados Unidos? Está claro, es un narcochavista. Que traicionara hace años al gobierno chavista y que hoy diga que es un soldado del opositor Juan Guaidó, un detalle sin importancia. Siempre será narcochavista. Ya son dos países en América Latina cuyos presidentes electos son desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y los grandes medios internacionales, que prefieren reconocer a dos golpistas. Juan Guaidó en Venezuela y Yanín Áñez en Bolivia. Así es la democracia del futuro. 22 personas muertas, 3.500 heridas y 352 que perdieron uno o los dos ojos. Son las cifras de la brutalidad policial en Chile tras dos meses de protestas. Pero medios como TV Venezuela prefieren contarnos el drama del maltrato y la represión policial al pueblo en las calles de Caracas, con imágenes en las que el pueblo son 30 personas y el maltrato y la represión unos policías caminando junto a ellas. Y en todo esto que no falte el enemigo ruso. Un virus de origen ruso ataca a importantes empresas españolas, titulaba El País. Leyendo el texto descubrimos cuáles son esas importantes empresas. Son solo dos y una de ellas es la cadena SER, la radio del grupo Prisa, como el diario El País. La verdad, hay virus informáticos bastante más peligrosos que este de los rusos. Cuando nos hablan de los ejércitos privados de Estados Unidos en el mundo, mencionan siempre el término contratista. Pero si son rusos, nos dirán que son paramilitares o mercenarios. En una nota, el país acusaba al Kremlin de agravar la crisis en Libia, porque una empresa privada rusa, no el gobierno ruso, estaría apoyando a una de las dos facciones armadas que se disputan el poder en aquel país. Libia pasó de tener el mayor índice de desarrollo humano de África a ser una nación devastada y con dos gobiernos. Todo tras la intervención de la OTAN. Pero de eso el país no nos dice ni media palabra. Leemos en la prensa que Irán viola el llamado acuerdo nuclear. Pero no fue el gobierno de Donald Trump el que se retiró de dicho acuerdo para volver al régimen de sanciones, presiones y amenazas militares a Teherán. Así es la prensa independiente de todo poder. La misma que hace unas semanas aplaudía al rey español Felipe VI por pedir en Cuba democracia y respeto a la libertad de ideas. A ver si nos entendemos. La democracia es representada hoy por una monarquía impuesta por el dictador franco y jamás sometida a referéndum. La libertad de ideas la que condena con pena de prisión de seis meses a dos años a quien ose calumniar o injuriar a la familia real. ¿Lo hemos entendido bien?